Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en una partida de Black Ops 2 en el mapa de Nooktown 2025 con la M27 con de sinfundado y en punto de prueba, iba a testir, sinfundado rápido, aunque supongo que es lo mismo de Perks, línea dura, máscara táctica y resistencia electrónica hasta que consiga carroñero y por rachas de bajas el UAV, el paquete de ayuda y el misil Hellstrom como ya habéis visto Es una partida grabada en el modo cine, rapidilla, de unos 5 minutos, con una victoria por parte de mi equipo y mi primera posición en el grupo y en la partida con un 23-12. ¿Para qué voy a usar este vídeo? Me gustaría hablaros de los Red Plays que va a haber aquí en el canal para mirar un modo que sepa es lo que se avecina y decir, si no me gusta, pues ya podéis describirme o si os me gustan, pues simplemente quedaos Primero empecemos por los que estoy subiendo ahora mismo, que son... Una es One Piece, que algunos veo que se está gustando bastante La historia es algo confusa, ya lo he explicado un poquito en los vídeos Por otro lado, Batman, Batman Arkham Asylum y en el futuro Batman Arkham City Ambos estarán aquí en el canal porque fueron dos juegos realmente divertidos, muy graciosos y bastante emocionantes Y Resident Evil, que como ya dije en su momento, no dejé de lado por problemas técnicos En cuanto al futuro y yendo un poquito por orden, me gustaría empezar por Alien vs Predator El primer juego de Alien de esta generación Juego muy muy bien orientado Que a diferencia de Alien vs Predator, me gustó bastante Por otro lado, la saga de Assassin's Creed, aunque no creo que suba la subentera Puesto que el 4 está aquí a la vuelta de la esquina y en cuanto lo tenga va a ver el display en el canal Si acaso suba el Assassin's Creed 3 O incluso también el Revelations, para que aquellos que van a ver con la saga tengan a menos un poco de información de que va a ser Por otro lado, así partidas de Call of Duty de modo final En caso de alguna live, como algunos de vosotros en el futuro Para informar de temas del canal También tengo pensado en la saga de Dead Space Saga muy muy buena Terror y ciencia haciendo unidos igual a éxito Creo que no hay problema, se ha decantado un poco la escalación, pero sigue siendo igual de divertido Devil May Cry El 4 y el 1º Alguno de los dos están en el canal, igual de los dos que estén Far Cry Paz de Familia También los juegos que también pueden estar Final Fantasy 13 Y otros tantos Mas si, bastante Algunos de bastante conocidos, otros no tanto Y hablando de bastante conocidos va a estar Uno de los que fueron los mejores juegos de esta PlayStation 3 Único de ella, que es Heavy Rain Juegazo de verdad También estará el Beyond 2 Almas Si no surge ningún tipo de problema Y también estará otro juego muy muy bueno, que es el The Last of Us Esa historia tan buena También estará aquí en este canal Y siendo aún unos no tan relevantes Me gustaría destacar dos en concreto Tal vez haya otros, pero son los que me gustaría destacar ahora Que son folclores Un juego que salió a principios de la consola Si yo sigo equivocando mal Me parece que el primer año de la consola Era el segundo Sin munición Fue por esos momentos Que no tuvo ningún gran auge Pero estaba muy muy bien Aunque yo no quería terminarlo Así que cuando me veáis terminarlo lo terminaré con vosotros Eso sí, la historia Espero que os guste y tal Y otro que cuyo nombre no voy a decir Os voy a dejar con la intriga Que es un remix o una remasterización a PlayStation 3 De un juego de PlayStation 2 Que personalmente marcó mi infancia En cuanto a gustos de ciencia ficción Estará presente aquí en el canal Y espero que os comáis los uñes Pensando en qué será También Por otro lado Algunos juegos que tengo de PlayStation 2 Como The Shadow Moth Colossus Uno de los grandes de esa generación Y... Quien sabe A lo mejor también un juego No tan conocido como Lord Van Raging Pero sería un poco complicado hacer un display de ese Y yo vería Cuales de Asim planativos También pienso hacer una... No sé si una saga Que se va a llamar Rememorando Sobre a Reunfus Más antiguos de la PlayStation 2 Que serían de PlayStation 1 Incluso alguno de las Super NES Que tenga por ahí Si es que no siguen funcionando Espero que sí No creo que no haya ningún problema Y algunos de Nintendo 64 Que también marcaron Un gran momento en mi época También habrá alguno de Wii Si no tengo ningún problema A la hora de disfruto Y... Eso es todo gente También me gustaría dar los gracias A todos aquellos que me están siguiendo Y a todos aquellos que me siguen en el futuro Y que por casualidad vean este vídeo Ahí lo tenéis 23-12 Una buena partida Y un final de capítulo Cuidaos mucho Y nos vemos en nuestro próximo vídeo Cuidaos mucho ¡No! 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 ¡No!